Si lo único que te importa Es un amante de tiempo completo Y si lo único que te importa Es saciar la pasión de tu cuerpo No cuentes conmigo, no cuentes conmigo No tengo tu mal No cuentes conmigo, prefiero estar solo, no soy Animal Cuántas veces quise conocer Lo que hay en tu alma de mujer Cuántas veces quise platicar Pero tú no quisiste entender No se vive de sexo Y de piel tantas cosas Que hay por conocer Hay un alma, una charla en común Que nos hace ser libres después Si lo único que te importa Es mostrarme tu embria sin amor Si lo único que tú quieres Es tener un macho en derredor No cuentes conmigo, no cuentes conmigo No tengo tu mal No cuentes conmigo, prefiero estar solo, no soy animal Cuántas veces quise conocer Cuántas veces quise conocer Lo que hay en tu alma de mujer Cuántas veces quise platicar Cuántas veces quise conocer Lo que hay en tu alma de mujer Cuántas veces quise platicar Cuántas veces quise platicar Pero tú no quisiste entender No se vive de sexo y de piel Tantas cosas que hay por conocer Hay un alma, una charla en común Que nos hace ser libres después Cuántas veces quise siellä Como cuentes conmigo, prefiero estar solo, no solo No se vive derate onder tú Siéntete más roccas trabalho ¿Quédate una pena y que no hay en tu alma de mujer Gracias por ver el video.